Padres de familia de la Escuela Secundaria Técnica número 55, Raúl Madero, realizaron una manifestación al exterior del Eriazo del Norte, en Torreón. Buscan que el secretario general del sindicato atienda sus denuncias por acoso escolar. Sin embargo, no atendió pues celebraba una fiesta. La tarde de este viernes, un grupo de madres de familia de la Escuela Secundaria, Raúl Madero, acudieron al Eriazo Norte, en Torreón, para buscar audiencia con el secretario general de la sección 35 del CENTE, Arturo Díaz, y dar a conocer la problemática de la Escuela Secundaria Técnica 55, en San Pedro. Pero lamentablemente no pudieron ser atendidos, ya que tenían un festejo con música en vivo. La situación, no tenemos un día, sí, ya tenemos con hoy, pero hoy ya son cinco días los que tenemos de escuelas en esas condiciones. Dicen sus compañeros que vieron los medios y salieron corriendo. ¿Por qué? Que primero peleábamos la directora, que luego la jueza y que ahora la trabajadora social. Ustedes, mejor que nosotros, tienen el conocimiento de lo que es una trabajadora social. Es la mediación entre alumno, maestro, maestro, maestro. Y si no está cumpliendo su trabajo como es, nuestros hijos están en peligro. A pesar de que las madres viajaron cerca de una hora desde San Pedro, en la comunidad La Virgen, por la preocupación ante los hechos de bullying y acoso que suceden en la institución, lamentaron no haber sido recibidas por el líder sindical. Venimos a pasearnos a ver si podíamos ver a Arturo Díaz para que nos resolviera este caso, porque pues, como ya lo han dicho ustedes en las noticias, ya tenemos cinco días y no nos han respondido, no nos han dado respuesta y eso nos hace entender que la educación de nuestros hijos no les importa. María Mayela Robles, quien es madre de familia, lamentó que las autoridades sindicales no estén interesadas en el bienestar de los alumnos al dar importancia a eventos sindicales. Sí, tienen evento, creo que les están regalando hasta carros a los profesores y todo, pues es más importante eso que la educación de nuestros hijos. ¿Qué les dijeron? ¿Están con las pancartas aquí? Pues que no podemos estar, pero pues nosotros les contestamos que no venimos a pelear ni nada, venimos a dialogar, queremos hablar con Arturo Díaz, ¿verdad?, para que nos respondan nuestras dudas, nuestras preguntas. Cabe señalar que la problemática en la institución es que padres de familia piden la destitución de la trabajadora social, la cual ejerce bullying en contra de los alumnos, además de que en dicho plantel se han presentado tres casos de acoso sexual en contra de alumnas de la misma institución. Será este lunes cuando las madres tengan un encuentro con el personal sindical de la sección 35. Con imágenes de Sergio Navarro, informó para Telediario Rolando Guevara.